Tue 2 presenta Desde Venezuela, Los Terricolas Gira, Te Juro Que Te Amo Tour 2017 Sábado 19 de Agosto, 20 horas Una fiesta retro romántica Para no perdérsela Con la garantía de La mejor fiesta retro de la historia Preventa exclusiva, general 7 dólares Y VIP 10 dólares Te amaré, sí, te amaré La verdad es que me gustas Para más información llama al 274-6666 Querida mía, perdón Tue 2, Avenida Quito y Los Narajos ¡Los esperamos!